Cuando uno tiene la responsabilidad de proteger el acceso a activos valiosos o a ubicaciones remotas, es importante dar con una solución flexible y rentable en la que se pueda confiar. Los nuevos candados Pro Series con Bluetooth de Master Lock permiten gestionar y controlar el acceso a las instalaciones y los equipos, mientras que el software Master Lock Vault Enterprise realiza el seguimiento de una amplia gama de datos del historial de acceso, reduciendo la cantidad de tiempo dedicado a localizar los bienes perdidos. Este nuevo sistema combina la alta seguridad con la simplicidad de la gestión basada en la nube para sectores que están sujetos a requisitos normativos o que necesitan hacer un seguimiento de equipos y activos valiosos, como los de la fabricación, la sanidad, la construcción, las telecomunicaciones y otros servicios colectivos. El acceso flexible y para múltiples usuarios resulta ahora más fácil que nunca gracias a la aplicación Master Lock Vault Enterprise, disponible para el teléfono móvil o utilizando un código manual en el teclado de 10 dígitos. Puede integrar los candados Pro Series en un sistema Master Lock Vault Enterprise existente o crear una nueva cuenta sin contratos, compromisos ni gastos adicionales por credenciales, lo que permite a su empresa eliminar con confianza las brechas de seguridad y lograr una mayor rendición de cuentas con una mínima inversión. Para obtener más información visite masterlock.com barra solutions barra vault Master Lock, para todo lo que merece la pena proteger.